Hola, ¿qué tal amigos? Les habla su amigo y servidor Florencio Alvino Alfaro, que los invita a que se introduzcan al fabuloso, fascinante y desconocido mundo de la frutoterapia, verduroterapia, pero ¿qué cree sanatorial? Hoy le quiero dar un desayuno, fíjese, para que tengamos niños sanos y que vayan a la escuela a aprender, no a dormirse. Y le voy a invitar a que usted mire nada más lo que nos regala la madre naturaleza. Usted dirá, ¿qué son esas bolitas? Bueno, pues mire, son los frutos rojos, que es la frambuesa, que nos va a ayudar bastante a estarnos nutriendo, oxigenando el cerebro, porque es lo que necesitan nuestros hijos y usted también como padre de familia. Y le voy a poner lo que es, fíjese nada más, el kiwi, el kiwi que es extraordinario. Lo que usted está viendo ahí es también la fruta estrella, pero el kiwi, vamos a bajar, fíjese nada más, vamos a bajar niveles de triglicéridos de colesterol para que nuestros niños estén sin nada de colesterol, que no se cansen, que no se agiten. Y fíjese nada más lo que tengo aquí, ya partido, por cuestión de tiempo, mire nada más, esta es la carambola, así la debemos dejar que se ponga negrita, ¿sí? Y la estrella, mire nada más, qué riquísima es la estrella para meter la fibra soluble y insoluble que el cuerpo requiere. Y la vamos a combinar, ya tenemos nuestra frambuesa, vamos a ponerle lo que es la fresa, que es riquísima la fresa y que nos va a ayudar bastante. Ya le he dicho que la fresa nos va a ayudar para los dientes, porque ahí tenemos nosotros lo que es la dentina. Vean nada más, ahí está lo que es la muela, ¿sí? Que es extraordinaria. Y lo voy a combinar, fíjese, con un elemento que a mí me llama mucho la atención, que es la alga espirulina, que tiene clorofila, aparte de que tiene proteína, que sustituye la proteína animal y la cantidad que usted quiera. Y la voy a combinar con otro elemento, mire nada más, la miel que hacen un recorrido las abejas y que desgraciadamente no valoramos su trabajo que hace la abejita y estamos ahí quitándola, pegándola, matándola, que me va a picar. La abeja le quita dolores de reumatismo. Yo le invito a que entre y conozca lo que la madre naturaleza nos da y le doy el teléfono 55 14 56 0139. Se lo repito, 55 14 56 0139 para cualquier duda que tenga usted, para que esté en perfecto estado de equilibrio.